Dice Rosario Hernández, ¿qué necesita salvación, alma y espíritu y los espíritus de los inconversos al morir? ¿A dónde se van? Pastor Juan Carlos, ¿cómo responderíamos esto? Todo nuestro ser ocupa la salvación, o sea, yo no puedo salvar en el alma y el espíritu, no, el cuerpo no, o sea, la salvación viene a mi vida y por eso dice, de San Luis Censes, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para venir al Señor, el Señor no va a venir solo por una parte mía, viene por mi ser. Es decir, obviamente, dependiendo de cómo define a la gente alma y espíritu, ahí es donde va a poner el énfasis en dónde la salvación se opera. Yo creo que la salvación se opera en el ser integral, yo no creo en el tripartismo, ahora yo no creo en dividir al hombre en tres partes, entonces, para mí el hombre es solamente la parte inmaterial y la parte material, y el Señor nos salva de todo, Él quiere que prospere nuestra alma, así como nos va bien y que tengamos salud, o sea, la bendición de Dios quiere ser integral, sí, yo creo que la salvación tiene que ser integral. Obviamente, lo que se va a salvar es el espíritu de la condenación eterna, en el caso de las personas que no son creyentes irán a juicio, lo que se irá a condenar por todas las edades va a ser su alma o su espíritu, dependiendo cómo usted lo defina. ¿A dónde van los que no son creyentes? Van a un estado de expectativa antes del juicio final, hasta que llegue el momento en el cual se devuelva a todos los muertos, estén todos los muertos en ese momento y se abran los libros y ahí sí, ahí no va a haber ya alternativa, los que no creyeron en el Señor, hay libros que verifican su culpabilidad, no va a ser caprichoso el juicio, no, el juicio va a tener anotaciones, ¿verdad? Usted es esto, aquello y lo otro, ¿verdad? No es que le cayó mal al Señor y lo condenó, no, usted merecerá la condenación, pero nunca va a merecer la salvación, la salvación es un regalo que nos da Dios, la condenación sí la merece por pecador y yo también la merecería, pero por la misericordia de Cristo que me salva, no. Pero yo creo que las personas que no son creyentes van a un estado, más que a un lugar, ¿verdad? A un estado de expectativa antes del juicio final y luego irán a la condenación eterna que la Biblia describe en Apocalipsis 20 como lago de fuego y azufre.